Con toda sinceridad, si supieras Señores, uno de los entrevistados que más disfruto, si no el que más, es cuando viene nuestro amigo, el queridísimo profesor Adriano de la Cruz. Profesor, qué bueno que estés con nosotros. Buenos días, ¿cómo te encuentras? No solamente porque aprendo mucho, sino porque aprendemos de una forma divertida. Dijiste la palabra didáctico divertida. Didáctico divertida, profesor. De verdad que aprendemos muy bien y nos gusta mucho cuando usted viene. La gente nos comenta siempre, profesor, profesor, con el tema de los modales. Y yo hablaba, profesor, ahora cuando Jenny me preguntaba qué vamos a hacer el viernes, hablábamos el lunes y yo, bueno, llámate profesor, porque me ha preocupado, me ha preocupado siempre, pero veo como que el tema de los valores se ha puesto a un lado totalmente. Ya nadie habla de valores, nadie habla de modales, nadie habla de buenas costumbres. Es un tema que está obsoleto en los medios de comunicación y en la sociedad, o sea, eso no se habla. Y yo creo que no podemos olvidarnos de eso. Y yo creo que los buenos modales nunca, cuando yo veo a un niño que me dice buenos días, profesor, a mí se me eriza la piel porque veo que es un niño que tiene modales, que es un niño que le han, o que me abre la puerta, o que me dice buenos días, señor, me habla de usted, no me tutea, aunque no me gusta porque todavía le da, no quisiera, pero la realidad es que ya uno, ya niños, cuando yo era niño, una persona de mi edad, yo le hablaba de usted. Entonces, eso se ha ido perdiendo y yo le voy a traer al profesor para que nos ayude. Y usted va a tener que venir más a menudo porque ese tema tenemos que rescatarlo. Yo estoy dándole ética de la comunicación a los estudiantes de periodismo y precisamente alguien me dijo que yo estaba diciendo cosas obsoletas. ¿Se lo dijo, profesor? Sí, me dijo, profesor, ese tema. ¿Un estudiante fue? Sí, un estudiante. ¿Pasó? No, es que el pobre no sabía que eso existía. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué tú estás estudiando? Por los valores que le transmitieron tus, alguno en tu familia dijo, mándalo a la escuela y entonces por eso tú estás aquí. Mira, el problema fundamental que a ti te interesa y te preocupa, tú que eres padre, pero yo que soy abuelo. Casi bisabuelo. No, soy bisabuelo de tres. De tres, sí. Verdad que usted tiene, verdad, verdad que hubo tres, un nieto. Una larga historia familiar. Sí, es cierto. De manera que cuando estas cosas le estamos discutiendo, todo esto, la educación es el último de los vestigios de una cultura, dentro de una civilización que todavía se empeña la gente en que existan. Porque ahora hay las autoenseñanzas y los procesos de autoaprendizaje. Como decía Ernesto, aquí hay mucha gente genio. Es decir, la gente se ha inventado una sabiduría que realmente no tiene ningún soporte. Eso ocurre con los valores. Ya eso no se usa. Pero, ¿por qué que no se usa? ¿Por qué el respetar, el ir a ver a su mamá, besarle la mano? Besar la mano es, besar la mano, es la más alta señal de agradecimiento y de reconocimiento de la autoridad. Que dice, bésame la mano. Esa parte, esa palabra importante, disculpen la interrumpa, autoridad. Se ha perdido la autoridad. Ya no. Ya nadie sabe. Somos iguales. Somos iguales todos. Todos somos iguales. Yo me estoy riendo muchísimo por la declaración que hace el policía, que enseña su video. Claro. Y él hace una crítica y yo le pregunto, bueno, ¿usted no sabía cuánto le iban a pagar cuando se incorporó a la fuerza policial? Sí. Todos saben cuánto le van a pagar. Claro. Ahora, de que esté inconforme porque él ve que su trabajo debe tener otro tipo de cobro, debía tener otro tipo de estimulación, es distinto. Porque eso tiene esto, tiene este riesgo. Pero usted sabía cuando se enganchó a la policía. Y todo el mundo sabe cuando se engancha, se incorpora a un instituto donde el salario es rígido. Sí. ¿Sabe cuánto va a ganar? Claro. Ahora, que usted se inventó que tiene nuevas necesidades. Entonces, haga otro trabajo. Pero no el trabajo sucio que muchos de ellos realizan. Sí. Perdió sentido. Aunque estoy de acuerdo con que es poco. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero, oye, ¿y desde cuándo? Y es cierto que es un salario cebolla, profesor. Pero, ¿desde cuándo es poco? Siempre ha sido poco. Bueno, eso no quiere decir que nos quedamos callados, profesor. Ah, no. No. Ahora, ahí viene el tema. Sí, profesor. ¿A quién tú le debes preguntar? ¿Y dónde debes ir? Volviendo al tema de la autoridad. De la autoridad. Tú tienes una estructura escalonada. En tu casa, un día yo dije, hey, devuélame la llave a todos. Sí. Póngamela ahí arriba de la mesa. Sí. ¿Y qué pasa? Es que a partir de ahora estoy revisando los horarios de entrada. Día y media. Pero yo a los diez y media estoy en el camino de la universidad. Ahora, fórzate para llegar aquí a la diez y media. Que yo soy quien abre a partir de ahora. ¿Cuántos padres hacen eso? Con su muchacho de 18 años. Entonces, la cuestión es, mientras estén comiendo bajo mi techo, con mi comida. Así es. Estas son mis reglas. Hay un problema de ordenamiento. Claro, claro. Hay un problema de regularización en todos los sentidos. Sí, sí. No solamente con los haitianos, sino con todo el mundo. Con todo el mundo. Hay que regularlo todo. Y quien regula es quien tiene el principio de autoridad. Entonces, esa parte es vital. Eso es vital. Es un valor. Es un valor importante. La autoridad. O sea, saber. ¿Quién es que manda? ¿Y quién organiza? Saber la autoridad no es que tampoco sea autoritario. No, no, no. Estamos en otra cosa. Pero tener una autoridad. Saber las jerarquías, ¿no? Establecer. Y los criterios de respeto también. Los criterios jerárquicos que tienen las cosas. Profesor, ¿por qué? Y quisiera que nos queda muy poco tiempo, por desgracia. Usted va a volver. Usted sabe que usted vuelve la semana que viene. Sí. ¿Por qué son buenos, valga redondancia, los buenos modales? Por, como por 80 razones. Dígame. Pero quizá la primera es, cuando tú practicas buenas formas, caes simpático. Sí. Entra en lo aceptable. Entró, saludó, ligeramente sonrió y preguntó sobre una serie de cosas que son básicas. Sí. Se estableció. Vino debidamente vestido. Fue aprobado. Claro. Se mantuvo dentro de una serie de parámetros que se exigen. Durante su permanencia en un lugar, fue aprobado. Claro. Óyeme, ¿por qué? Porque te comportaste conforme a los buenos modales. Sí. Saludaste, trataste de usted a todo el mundo, hiciste las preguntas adecuadas y correspondientes. Sí. Y estuviste dentro de los lineamientos que exige la institución donde tú estás. Sí. Familia, hogar, cualquiera de esas cosas. Te sentaste a comer debidamente, no violentaste ningún régimen. Sí. Buenos modales, aprobado. Sí. Entonces, a partir de ahí, tú eres una persona aceptada donde quiera que vas. Claro. Eres mejor, eres bien visto. Bien visto. Bien visto. Porque es un tipo respetuoso. Oye, todos los valores que te pegan, respetuoso, es tratable. Así es. Es un tipo agradable. Óyeme todas las palabras. Así es. Que nacen de una oportuna observancia de los buenos modales. Es importante, profesor. Tenemos que irnos, tenemos que terminar la entrevista con usted, que por desgracia, pero tiene un compromiso. El próximo viernes tiene que estar con nosotros. Sí, seguimos. Vamos a tener más tiempo, vamos a recibir llamadas. Yo quiero que hablamos de esto porque esos temas hay que seguir tratando. Los medios tenemos que hacernos eco porque necesitamos recuperar, dar a entender la importancia de los buenos modales, señores, de la autoridad, de respeto, de la solidaridad también que se ha perdido muchísimo en nuestro país. Yo comentaba, profesor, antes de ir a la pausa, que el otro día veía un video de un camión que se voltó y que tenía caja de whisky. Y la gente, en vez de ir a darle ayuda al chofer, era llevándose, robándose las cajas de whisky, llevándose. Y niños y adultos con tres, cuatro cajas de whisky en la mano corriendo. Parecíamos como, igual que el caso del helicóptero este que cayó en el... O sea, la realidad es que tenemos que, esto hay que hacerlo. Hay un espíritu de piratería y de corsarios. Y de buitres. Como buitres, profesor. Más grave todavía. Profesor, muchísimas gracias. Profesor Anonela Cruz estuvo con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, comparte con nosotros Raúl Ross, nuestro primer ganador del concurso Consumo Talento, hace ya dos o tres años. Y que él viene a hablarnos acerca de su nueva faceta, ahora cantando salsa. Así que no se vaya. Que no pude guardar en mi cuerpo. Gracias. 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 Gracias.